Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este perreo intenso. Perreo intenso que te brinda Oxígeno 100.4, pero este perreo que les vamos a brindar hoy son con las Oxi News, noticias de tus artistas favoritos aquí en Oxígeno. También les damos la bienvenida a las Oxi News y también les damos las gracias por ese Oxígeno Fest que fue todo un éxito. Sus artistas más que contentos, más que felices de compartir con todos ustedes. Ustedes ahí sí, perrearon hasta abajo, hasta el suelo y eso es lo mejor. El autoestima hasta el cielo, JP, el perreo hasta el suelo. Eso, así es. Así que ustedes espero que se hayan disfrutado como nosotros. Nos disfrutamos tremenda fiesta con Oxígeno 100.4, pero llega el momento de ponernos un poquito serios porque les vamos a contar a ustedes todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento musical aquí en Oxígeno 100.4. Y arrancamos estas Oxi News hablándoles de algo que nos pone muy tristes porque la verdad hemos bailado, hemos cantado las canciones que este hombre ha producido y les estamos hablando del fallecimiento de un productor llamado Flow La Movie. Yo sé que ustedes dirán, bueno, ¿quién es Flow La Movie? Ajá. Productor de canciones tan importantes como AM en su original y en su remix. También productor de Teboté, canción de Nío García con un combo gigante. Mejor dicho, canciones exitosas que salieron de la mano de este personaje y que hoy, desgraciadamente, le tenemos que decir adiós después de un accidente fatal que tuvo en República Dominicana, ¿fue? Así es, tuvo que aterrizar. Sí. Este jet privado de emergencia a lo que digamos que tuvo fue un accidente. Para esto, muchas de las reacciones de artistas como J Balvin, que por supuesto a través de sus redes sociales mostró su sentir, así mismo Don Omar y Nati Natasha, que se mostró bastante desconcertada ya que ella iba a ser quien iba a abordar ese avión con su familia y después de este suceso yo creo que cualquiera queda en un gran impacto. Así mismo, hay artistas que no se han pronunciado al respecto como en este caso Nío García, del cual muchos esperaban ya que es el artista que era firmado por Flow La Movie. Yo creo que de pronto no se ha pronunciado Nío García, tal vez en su dolor estaba tratando de, no sé, aceptar, exacto, de aceptar la situación para poder pronunciarse y bueno, no se ha dado hasta ahora la pronunciación de este muchacho de Nío García, pero también se nos olvida contarle a los oyentes y a la gente que está ahí conectada con las Oxy News que no solamente fue Flow La Movie el que falleció, sino también su familia, su esposa y sus dos hijos. Eran nueve pasajeros, ¿no? Nueve pasajeros entre los cuales también estaban varios miembros de su familia, realmente lamentamos esta noticia, lamentamos esta Oxy News y bueno, tener que contarlas acá se parte como de toda esta jornada de la semana, lo lamentamos y más que esta es la casa de muchos de los artistas del género urbano. Y continuamos con las noticias del mundo urbano y esta vez les vamos a hablar de Anuel AA. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que Anuel siempre ha sido un artista polémico, unos dicen que es bueno, otros dicen que es malo, una cosa a la otra, pero resulta fácil, acontece que Anuel declaró, admitió que en su miembro viril, en su miembro varonil, se puso una perla. ¿Qué? Sí, 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 y no es algo extraño porque mucha gente dirá, ¿cómo así que una perla? Ya lo han hecho varias personas y pues Anuel decidió hacerlo y decidió escoger la forma de esa perla y fue en forma de cruz. Ok, ok, pero esperen, un momento. Ya eso para mí es una locura, ahora el dolor, el procedimiento, todo eso tiene que ser... Anuel más o menos explicó cómo es el procedimiento, yo no se los puedo explicar a ustedes porque es complicada la situación, pero sí explicó más o menos cómo fue la puesta de la perla, y pues nada, si Karol G le ha bajado el pantalón, veía la perla. No, pues Karol G se llevó tremenda perla. Vamos a ver un poquito de la noticia aquí en las Oxi News. Apunce, la perla que yo tengo es de la forma de una cruz, ¿entiendes? Qué bicho, bicho tiene cruz, como si fuese una cadena. Y tenemos noticias de Faithmore, que sacó Percho Edition, y esto es, digamos que compone ocho canciones, entre esas, Amor de mi vida, que es una canción que a mí me tiene loca, Friki, que no sé cómo hacer para quitarme esta obsesión, también está Vacaciones, y también está Monastery, entre muchas, de las ocho que salieron ahí, eso es una edición que él dijo, tome su aguinaldo, y ay, qué rico ese aguinaldo. Aquí les doy ese regalito, obviamente hay que ir a descargar ya, porque ya está disponible el álbum First Show Edition, si puede comprarlo en las plataformas digitales, cómpralo, si no, escúchelo en YouTube, como sea, pero disfruten la música de Faith. Y si no, lo va a escuchar aquí en Oxígeno 100.4. Aquí ya se han bailado Monastery, aquí ya se han bailado varias de esas canciones de ese álbum. Las canciones, uy, qué rico la música de Faith. Bueno, ya saben, aquí les vamos a dejar los títulos de las canciones para que ustedes las chequen y las vayan descargando de una vez. Y llegamos al final de las Oxi News, pero no sin antes contarles a ustedes todos los regalitos que tenemos para cada uno de nuestros oyentes aquí en Oxígeno 100.4. Exacto, regalos, premios para ustedes, ya saben que tenemos la Navidad Millonaria y cómo ganar, fácil, anotando las canciones, las tres primeras canciones de la programación de cada hora, marcando el 3, 26, 55, 70, cantándose con nosotros nuestro jingle y listo el pollo, se va a llevar 200 mil pesos que te regala Oxígeno 100.4. Así de fácil y también si ustedes quieren participar en el parche de Oxígeno 100.4 del programa con más premios de Colombia. Muchos. Les pueden participar por un Play 5, así que cómo lo van a hacer. Van a anotar las canciones que suenan de 5 de la tarde a 8 de la noche, es decir, en el programa El Parche. Y además se van a aprender la canción, yo no sé, de Chucho Flash y Niga, así de fácil, porque el 23 de diciembre les vamos a dar la señal para que ustedes marquen 3, 26, 55, 70 y cuando nosotros contestemos esa llamada. Ay, ay, ay. Yo espero, JP, que tengan la combi completa para que se lleven ese PlayStation. Así que ya saben, bienvenidos o mejor, chao. Nos despedimos de ustedes en estas Oxi News. Nos escuchamos o nos vemos la próxima semana. Recuerden, atentos a Oxígeno 100.4, que premios tenemos muchísimos. ¡Chao!